Oye, hola, hola, hola ¿Por qué no me dicen la barra de nosotros? Mira, hola, hola, hola Le estamos abajo gracias a la hipercificación La hermana, la hermana, la hermana Le estamos abajo, gracias a la libertad Gracias a la barra de nosotros La hermana, que nos vamos a ofrecer en el país Estamos con ustedes, vamos a ofrecer en el país Una fotito, ¿quería, Víctor? Le regalo una fotito, señor Me traen aquí, me viene el señor de un millón Gracias, gracias, gracias Te extraño, ¿qué más te traigo? Víctor, tengo un lalán. Aquí pasa, mamá. ¿Me permite? Gracias. Gracias. Gracias, señora. A ver. Eso. Gracias, gracias. Felicidades. Víctor, ya. Hasta acá. Hasta acá. Oh. O sea, sí, este, sí estaba. No, eso vayas ahí por tu casa. ¿A qué? Eso, vayas para allá donde vives. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México cabrones!